A continuación, invitamos a la Presidenta del Comité Patriótico Femenino, a la Cónsul General, el Grado Ministro, señora Liliana Alfaro, integrante de esta comitiva, al señor Sergio Yusef, al señor Alcalde del Municipio de Carmelo, a recibir, a entregar y recibir este pabellón. Los paisanos le dicen, mi general, los paisanos le dicen, mi general, alumbrando con su voz la oscuridad, y hasta las piedras saben, adónde... A continuación, el Padre Pedro Volcan, párroco de nuestra parroquia, procederá a bendecir dicho pabellón. Con libertad, no ofrendo ni temor, que don José oriental... Bendecir un paño es un símbolo de nuestra patria, en la que se recoge toda nuestra historia, nuestros fundamentos, nuestros principios, nuestro ser como nación. La bandera de eso nos significa y nos lo recuerda. Cada vez que la vemos flamear, verdad, y movida por los vientos, como es la historia, verdad, la expresión de esa historia que se mueve y que se realiza en medio de los cielos, afincada a ella, verdad, y sostenida desde el mástil que se hunde en nuestra tierra. Pedimos el bien de Dios para nuestra patria, significado, pues, en su pabellón. Oh Dios, que has hecho de todas las naciones un solo pueblo consagrado a ti, bendice esta bandera, que hoy te presentan tus hijos y haz que bajo tu protección, cuantos se sirvan de ella, obtengan con abundancia el bien de su patria y progresen también en el amor y comprensión hacia todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Gracias.